hola cómo están bienvenidos te saluda tu brujita luna y hoy traigo para ti el horóscopo para esta nueva semana ya lo sabes suscríbete a mi canal de youtube y activa la campanita para tener más notificaciones el horóscopo para ti géminis en el tema relacionado al plano energético el plano laboral y también por supuesto el plano sentimental en el tema de la energía hay algo que vas a cortar y esto es radical para ti géminis es importante alejarte de situaciones de cosas de personas que no te favorecen la justicia te dice que empieces a mantener el equilibrio sobre todo en plano mental cuidado con los dolores de cabeza esta semana también el tema de los riñones en la salud puede verse afectado un poco y esto te dice todo lo que es el tema lumbar pero esto es por falta de decisión por un desequilibrio emocional así que enfócate en arreglar muchas cosas que pueden perturbarte esta semana pero que tú puedes solucionar a partir del día jueves encontrando realmente un equilibrio y una razón de ser en tu vida así que ya lo sabes el trabajo también es importante mucho cuidado con algunas discusiones que solamente tú puedes arreglar en el tema económico y en el tema laboral cuidado igual con algunas inestabilidades porque hablamos del futuro de este futuro muy cercano que tú puedes tener un emperador al revés sale para ti géminis y esto te indica que seguramente estás dudando y no sientes que hay tanta seguridad para tomar ese segundo paso ese nivel al que tienes que pasar que te parece si el día jueves empiezas a emprender y lánzate con todo no tengas miedo arriesgate porque va a haber algo súper importante que va a aparecer para ti a nivel profesional el día jueves espéralo en el tema del amor hay una conversación que llega para ti y esto te dice que la vida en esta área te va a dar una segunda oportunidad que lo tomes la carta del juicio te indica que seas algo más juicioso que no cometas errores que definitivamente tendrás una conversación que será favorable para ti para activar el corazón y que el día martes vas a tener un encuentro o vas a empezar a tomar resoluciones interesantes que te dicen que seguirás adelante con esa persona o con ese pensamiento o idea relacionado a la manifestación del amor así que ya lo sabes a tener segundas oportunidades en la vida ya superar cualquier obstáculo que haya aparecido para ti esta semana como siempre ya lo sabes suscríbete a mi canal de youtube activa la campanita para tener notificaciones y sígueme en mis redes sociales y te dejo mi teléfono para las consultas con el tarot nos encontramos la próxima semana chao